RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos saludar al ingeniero Rolando Pisculis Johnson, el especialista en agro y productividad, con mucha experiencia en dicho sector. Ingeniero Pisculis, que usted saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. José, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a sus radioescuchas y televidentes. Estoy a las órdenes para sus consultas. Se anunció la segunda reforma agraria. Hay posiciones divididas por el lado del gobierno que se trata de toda una transformación en el agro, va a haber mayor inyección económica, mayor apoyo, mayor fomento, etc. Pero también hay serias observaciones a la segunda reforma agraria. Me gustaría un primer comentario suyo, por favor. Sí, bueno, todos estamos ahorita alrededor de este tema y van surgiendo muchas opiniones. Por ejemplo, he estado escuchando ya en Reitiradas Oportunidades que parte de esa reforma sería modificar la franja de precios y en realidad me parece que por ahí no es la cosa porque la franja es un sistema que funciona muy bien, ¿no? O sea, cuando los productos importados en el mercado internacional de los cuatro productos sensibles, que son el arroz, maíz, azúcar y leche, suben demasiado, no se, la franja hace que los aranceles bajen y hay un momento en que ya no se cobra. Lo cual tiene lógica porque esos productos en casi, por lo menos en tanto la leche y el maíz, hay que importarlos porque no nos autoabastecemos. Entonces, estando volando los precios internacionales, ponerle un arancel es una locura que atentaría contra el consumidor y, como usted verá, por ejemplo, en estas circunstancias donde ya hay una fuerte inflación, esto contribuiría. Por ahí no se podría. Y cuando baja demasiado, la franja se encarga de poner un arancel que protege al productor. Es un arancel variable. Cuanto más baja, más aplica. Hasta un tope de 20% o 15% según las épocas. Sistema que viene trabajando desde el año 2000, o sea, ya tiene 20 años y funciona muy bien. Entonces, anunciar cambios en este sistema me parece, además que hay que tener en cuenta que en muchos casos ya no aplica porque tenemos acuerdos comerciales que no podemos romper, digamos. O sea, tenemos que respetarlos porque si usted rompe un acuerdo comercial, la retaliada viene del otro lado también, ¿no? O sea, deja de exportar y no te dejan ingresar ya con libre de aranceles. Sería un desastre también, ¿no? Yo lo que quisiera es que se considere que los sistemas que funcionan bien hay que mantener. Ahora, que hay que hacer otras cosas, definitivamente. Pero yo no he escuchado en este plan de reforma agraria, perdón, de, sí, de nueva reforma, que debería ser más bien de nuevo lanzamiento, en todo caso. Hablar de ampliar la frontera agrícola, por ejemplo. No, no estamos, estamos pensando en mejorar los actuales sistemas de producción muy bien. Yo creo que todo lo que se ha dicho que se va a hacer, que solamente está en líneas, no está en concreto como un programa, hay que hacerlo, ¿no? Mejorar el sistema de riego, mejorar la tecnología, semillas, eso está perfecto. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para poder alcanzar una seguridad alimentaria que se basa en el autoabastecimiento. En este momento importamos casi el 70% del maíz. ¿Cómo vamos a llegar a seguridad alimentaria en materia de maíz? Tendríamos que ampliar mucho la frontera agrícola. ¿No? Porque con lo que tenemos ahorita no se podría. Entonces, ¿dónde está el enfoque de ampliación de la frontera agrícola para este nuevo relanzamiento de la agricultura? Es lo que yo me pregunto. Ahora, el otro tema, ingeniero Pisculis, es el tema de la formalidad, la formalización. ¿Cómo es que se pretende orientar créditos a gran escala si es que muchos de los pequeños agricultores no están formalizados? O sea, acceder a créditos en entidades crediticias, sea en este Agrobanco, sea esta Cofide, o sea este Banco de la Nación, como lo ha anunciado el gobierno, ¿es posible? Mire, el tema del crédito tiene un concepto básico que usted no lo puede eludir. El crédito se da y se cobran los intereses en función del riesgo de la actividad a la cual usted le está prestando. Eso es ineludible. Entonces, ¿la actividad agrícola considerada de alto riesgo? Sí, porque está muy sujeta a las variaciones climáticas sobre las que nadie tiene control. Y también está sujeta a veces a errores en la planificación y cuando hay sobreproducción los precios bajan demasiado. Entonces, consideramos que la agricultura es una actividad de alto riesgo. Muy bien, que se necesita crédito, sí. Banco agrario no ha funcionado muy bien y soy benevolente con decirlo así. ¿Cómo hacemos para poder resolver este tema? Definitivamente, la informalidad es un obstáculo serio, ¿no? O sea, nadie te presta si no tienes título de propiedad, nadie te presta si tú no facturas. Tienes que demostrar que tu negocio es rentable y eso se demuestra con papeles. Si eso no se resuelve, ahí tenemos un problema. Pero también tenemos un problema por la tasa de interés. Por ejemplo, hay países en las cuales el crédito agrario lo dan la banca privada, pero de la tasa normal que le cobraría la banca privada, el Estado cubre una parte. Ese es un modelo excelente. ¿Por qué es bueno cuando es la banca privada? Porque la banca privada cuida mucho, como es natural, la posibilidad de devolución que tiene el crediabiente, ¿no? Entonces hay que buscar otras fórmulas, porque ya crédito cero, por ejemplo, como Alan García, fue un desastre, ¿no? Y de ahí en adelante no se ha atendido el crédito como debe ser. Entonces, bueno, ok, tenemos que trabajar en ese tema, pero busquemos pues nuevas ideas que podrían poner toda la banca privada al servicio de los agricultores mediante una subvención a la tasa de interés. ¿No sería mejor? Yo pregunto. El otro tema que ha enfatizado el presidente Castillo, el tema de la conectividad, dice, ¿no? Y cuando hablamos de conectividad no estamos hablando justamente de banda ancha a Internet, sino hablamos de contar con vías de acceso, contar con infraestructura necesaria, ¿no? Y esto es un trabajo multisectorial, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo acompañar a un relanzamiento, como usted dice, o una segunda reforma agraria, como la llama el gobierno, a los agricultores? Sí, no, definitivamente las vías de comunicación son un tema crucial, ¿no? Por ejemplo, si no se hace la nueva carretera central, oiga, estamos mal, porque de ahí viene una gran parte de los alimentos que consume la capital y esa carretera es un verdadero desastre, ¿no? Entonces, todo lo que sea mejorar la conectividad en materia de lo que son morar vías de comunicación, carreteras, aeropuertos, este... En la selva, las vías fluviales es un instrumento sumamente importante para mejorar, digamos, las posibilidades de comercialización. Pero por un lado, he escuchado también a muchos analistas, dirigentes, algunos gremiales, de satanizar, por ejemplo, al intermediario, ¿no? El intermediario juega un rol importante, o sea, el agricultor no puede necesariamente tener la posibilidad de traer directamente su producto al mercado. Ese es un sueño, yo lo he vivido. Y no mejora grandemente, porque igual le van a pagar al entrar al mercado y él va a tener que cubrir el costo del transporte. O sea, no hay que satanizar al intermediario, porque el mercado de productos agrícolas, como todos los mercados, es como una bolsa de valores. Cuando hay excedentes, si usted llega al mercado central, digamos, al mercado mayorista, los compradores ya saben que está entrando en exceso y bajan el precio. Y cuando se dan cuenta de que no está entrando la mercadería que normalmente entra, suben el precio. Entonces, funciona como una bolsa de valores en función del riesgo que corre el comprador que va a distribuir. Entonces, también hay que mejorar las redes de distribución y no satanizar al intermediario, porque me parece que eso distorsiona, ¿no? Distorsiona el verdadero sistema. El sistema funciona así, funciona bastante bien. Ahora, otro aspecto que conversábamos hace un momento con usted es el tema de financiamiento, ¿no? Pero también ya los gobiernos regionales, ayer lo escuchábamos al presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales, al señor Rúa Carvajal, indicar que hay un compromiso de parte del gobierno de, justamente, en este relanzamiento, en esta segunda reforma agraria, ¿no? Destinar recursos a los gobiernos regionales. ¿Es lo más adecuado o es el sector que tiene que manejar o la banca especializada la que tiene que manejar? Bueno, yo, por lo que he visto, hay buenos gobiernos regionales y hay malos. Vamos a hablar de los buenos, que sería lo ideal, que todos sean buenos. Sí, los gobiernos regionales, junto con los gobiernos locales, organizan algunas veces proyectitos como para, por ejemplo, importar ganado, dar asistencia técnica. Acuérdese, acuérdese que el Ministerio de Agricultura ya fue descentralizado. En cada gobierno regional hay una oficina del Ministerio de Agricultura. Ya no es como antes, que el Ministerio de Agricultura era completamente independiente. Por lo tanto, por lo tanto, ningún proyecto de mejora puede estar al margen del accionar de los gobiernos regionales. ¿Que los gobiernos regionales pueden realizar labores sumamente interesantes para mejorar la producción agrícola? Claro que puede, claro que puede. El asunto está en que, como es un proceso, este proceso de centralización está tomando mucho tiempo ya para convertirse en un producto terminado, por decirlo así. Hay que seguir, o sea, los gobiernos regionales tienen que tomar conciencia de su rol, es importante que incorporen la agricultura como una de sus principales actividades. Y si les van a dar más fondos, bien. Ojalá pues que no los malmanejen, como dicen. Pero sí, sí, yo creo que los gobiernos regionales serían, o son, un actor importante y tienen que profundizar su orientación hacia la mejora del sector agroalero. Ahora, otro aspecto, ingeniero Piculis, es que hemos escuchado ya a reiterados especialistas, gente vinculada al sector agroexportador, al sector agroindustrial, que no han sido invitados justamente para discutir esto que se denomina segunda reforma agraria. ¿Por qué se lo pregunto? Porque el gobierno habla mucho ahora de asociatividad también. Y hay proyectos que se están desarrollando en muchos puntos del país donde la empresa privada va de la mano justamente con los pequeños agricultores. Y entonces ya hay un concepto de asociatividad. La pregunta es, ¿estas medidas que se están adoptando van a potenciar un mejor manejo del sector agroexportador, agroindustrial? ¿O podemos congelarnos en el tiempo? Bueno, mira, lo primero que hay que lamentar es que en este equipo que va a plantear la nueva reforma, no está pues el sector privado incorporado con arte y oficio y con voz y voto. Y eso es un error garrafal. Por ahí vamos mal. Porque ¿cuánto nos podrían enseñar los agroexportadores, a los que no son agroexportadores, de lo que han logrado maravillosamente hacer con sus tierras y con sus productos y exportarlos? Si no van a estar presentes, o si nos están haciendo mirarlos con malos ojos, porque ellos son exitosos y los otros no, eso no pues, ese lenguaje no conduce a nada bueno. Lo exitoso hay que copiarlo, señor. Y entonces, ahora, la asociatividad en realidad no es ningún misterio y no es que no se dé. Hay cooperativas exitosas, como por ejemplo las cooperativas cafetaleras, que han trabajado muy bien a lo largo de los 20 o 30 últimos años, si no es más. Y las otras son las que se van a ir formando, seguramente, o se forman muchas veces, alrededor, por ejemplo, de algún proyecto regional que va a importar bien tres vacas. Alrededor de ese proyecto, usted tiene que convocar a los ganaderos de la zona y agruparlos, identificarlos y de alguna manera, pues, asociarlos en el proyecto. Ese tipo de asociatividad, excelente. Ahora, usted quiere asociarlos para que ellos comercialicen como cooperativa, también es posible. Todo eso es posible y debe ser promovido, ¿no? Pero sin satanizar, pues, al exitoso. Si no, oiga, enséñame a ser exitoso, sería la palabra. No, y además hay experiencias exitosas en el tema de la quinoa, el tema del cacao, el tema del café, el tema del palmito, ¿no? Hay experiencias exitosas, ¿no? Que han permitido que pequeños agricultores estén trabajando en la mano con la gran, digamos, con la agricultura, la agricultura ya formal, la agricultura de exportación, ¿no? Y esto no se puede perder de mano. Ojalá que en algún momento se puedan sentar, ¿no? Ambas partes y poder ir estableciendo que estos mecanismos han dado resultado en el Perú y nos han permitido en los últimos años lo más importante, generación de empleo, ¿no? Ingeniero Rolando Pisculis, yo le agradezco como siempre la amabilidad que ha tenido con RCR en la red de comunicación regional, lo voy a comprometer a conversar sobre otros temas que están vinculados al sector de agricultura, recién comienza este debate, ¿no? Y hay que ponerle mucha atención, ¿no? A las medidas que se adoptan y también qué cosas son perfectiles en el tiempo. Yo le agradezco la gentileza. Perfecto. Ok, don José, ha sido un gusto, estamos a la orden. RCR, la red que comunica y une al Perú.